Luego de que se anunciara la reapertura de los centros comerciales en el Estado de México por el cambio del semáforo epidemiológico a color naranja, una de las aperturas más esperadas en Ixtapaluca fue la de Plaza Sendero. Considero que es necesario, es necesario activar la economía. Todo depende, como siempre, de las personas, de que sigamos las instrucciones. Que no podemos mantenernos encerrados, somos seres vivos, somos seres sociales, sociables, y necesitamos tener contacto, interactuar con las demás personas. Bueno, es importante porque de cierta manera se reactiva la economía, porque realmente al no haber actividad, pues los negocios empiezan a quebrar. Sí, de cierta manera ya también es importante que la gente empiece a salir, porque ya son tres meses de estar encerrados, entonces también nos está afectando la parte psicológica. Luego de tres meses que se mantuvo cerrada, los comercios comenzaron a abrir con todas las medidas sanitarias necesarias para recibir a los visitantes. Aquí esta plaza está tomando temperatura, están proporcionando gel antibacterial y están sanitizando. Entonces creo que es necesario y además me parece bueno. Sí, se están siguiendo los protocolos que deben de ser, nos están tomando la temperatura y nos están dando el gel antibacterial. Y pues sí, nada más los ciudadanos sí debemos de seguir esos protocolos. Por su parte, empleados comentan que esto es de gran ayuda para su economía. Reporto para Canal 6, Cecilia González.